Vamos a crear una ilusión óptica donde se ve la sonrisa perfecta. Generando un mayor impacto donde la gente la ve mejor, pero no sabe por qué. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre el tratamiento? Bueno, lo primero era que yo tenía muchas expectativas, muchos temores, porque además estaba embarazada. Entonces, lo primero que le dicen los médicos es que embarazada a uno no se puede hacer nada. Entonces llegué al doctor y yo le dije, ¿pero embarazada a nada? No, no pasa absolutamente nada. Y definitivamente ni dolores, ni incomodidades, ni estrés, ni angustia, ni nada. Y vine por un detallito, salí reformándome toda la sonrisa y quedé feliz, dichosa, sin dolores, súper cómoda, mejor atendida, pues no se puede. Y definitivamente el impacto, pues porque mi esposo siempre me molestaba por la risa porque el diente era este diente. Más que todo, pues lo que más he notado. Y se me quedaba como afuera. Y siempre me decía, como que ese dientecito me quedaba pegada en el labio. Y él me dice, no, increíble, pues es que es como magia, pues es que de un momento a otro tú pues con la sonrisa perfecta. ¡Gracias!